Bien, les enseñaron que normalmente a lo largo del recorrido y los márgenes de la camisola de Chalera van a poder... Muy buenos días queridos traveleros, estamos arriba del barco María Turquesa, esto es la primera excursión que hacemos en el Calafate. Vamos a conocer los famosos glaciares Spegassini, Uppsala y por supuesto el Perito Moreno. Continuamos el recorrido por la Patagonia en la ciudad del Calafate. Fuimos en bus desde el Chaltén y en la ciudad alquilamos un auto ya que para ir al Parque Nacional Los Glaciares el traslado cuesta unos 3.000 pesos aproximadamente. Si son dos o más personas alquilar un auto es la mejor opción en cuanto a precio y comodidad. Hay que tener en cuenta que en el Calafate prácticamente no hay atractivos turísticos y que deberás contratar diferentes excursiones para conocer los glaciares que se encuentran dentro del Parque Nacional ubicado a unos 80 kilómetros de la ciudad. El primer día decidimos realizar el tour que se llama Todo Glaciares, realizado por la empresa Patagonia Chic. Les recomiendo visitar su web para ver los días en que se realiza este recorrido y el costo del mismo ya que varía dependiendo de la temporada. ¡Gracias! 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 Este recorrido se realiza en uno de los barcos más modernos que tiene el Parque Nacional. El María Turquesa tiene dos pisos y una exclusiva zona VIP para los que contratan degustación de platos gourmet. A su vez hay un sector de juegos para niños y dos plataformas principales para observar los distintos paisajes. ¡Gracias! 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 Este es el recorrido que hicimos. Salimos desde Calafate. Hicimos todo esto en auto hasta Punta Bandera. Acá sale el barco, recorre todo por acá arriba. Y en primer lugar el Glacial Spegazzini. Vuelve por acá y se queda acá porque aquí está el Uppsala al cual no se puede llegar. Luego volvemos y volvemos a agarrar este brazo para llegar al Glacial Perito Moreno. Ahí están las pasarelas que es lo que hace la mayoría de la gente cuando viene sin contratar ningún tour. Y volvemos hasta Punta Bandera. ¡Gracias! 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 Trabaleros hemos llegado el Spégancine, es hermosísimo, grande, es el doble de grande que el Perito Moreno, que todavía no lo vimos pero es el más famoso, seguramente lo habrán visto en fotos. Viene la altura de estos hielos, increíbles! Este es el espesor de hielo que hay por debajo del agua. Este es el espesor de hielo que hay por debajo del agua. Esto tiene que ver con respecto a lo que yo les contaba en el barco, que es un poco lo que fue el impacto en su comienzo de la población humana en este sector, que obviamente no tenía la vista de preservación de la naturaleza como hoy en día. Entonces bueno, hace 100 años atrás todavía siguen los restos de esos árboles quemados y eso nos muestra lo difícil que es esto por un lado, por obviamente algo que no es natural, el incendio. Estas personas normalmente llegadas de Europa pensaban que eran coníferas estos árboles y que con el incendio, luego del incendio, esas cenizas iban a llegar a recuperar pasturas, pero en realidad no fue así y que iba el bosque a recuperar. Bueno, hemos parado en este lugar que se llama Bahía de las Vacas, nos contaron un poquito de la historia del lugar. Esta es la última casa que quedó en pie del último poblador y ahora vamos a ir nuevamente hasta el barquito. Vamos a ir al segundo glaciar que es el Uppsala y después de ahí ya paramos un rato para comer antes de ir al Perito Moreno. Vamos a ir al segundo lugar. Hasta acá se llega para ver el glaciar Uppsala. No se puede ir cerca porque hubo rompimientos hace un par de años y trajo consecuencias a los barcos que estaban ahí, muchas olas, puede ser peligroso entonces no se hacen más acercamientos. Pero bueno, se ve bastante lindo, tiene los témpanos ahí, el barco se acerca bastante. La verdad que esta experiencia es excelente. Y ahora sí, una hora y media vamos a comer. Es la opción de comer en el barco, de traerte tu vianda y después de comer nos vamos al Perito Moreno. Y ahora sí, una hora y media vamos a comer. Y ahora sí, una hora y media vamos a comer. Y ahora sí, una hora y media vamos a comer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!